¡Hola! En este vídeo vamos a aprender sobre demostrativos. Los demostrativos son palabras que sirven para indicar la distancia que hay entre un sustantivo y la persona que habla. Fijaos en esta tabla. Acabamos de decir que los demostrativos lo que indican es la distancia que hay entre la persona que habla y ese sustantivo al que está haciendo referencia. Pues bien, esta distancia puede ser una distancia corta, es decir, puede haber una cercanía entre ese sustantivo, ese lugar, ese objeto, esa persona y la persona que está hablando. Puede haber una distancia media o puede haber una gran lejanía. Cuando la persona que habla está cerca de ese sustantivo al que se está refiriendo, de ese objeto, de ese animal, de esa cosa, utilizamos estos demostrativos. Si ese objeto es masculino singular, utilizamos este. Y si es plural, utilizamos estos. Si es femenino, utilizamos esta. Y si es femenino no singular, sino plural, utilizamos estas. Si queremos hacer referencia a que un sustantivo está a una distancia media, ni muy cerca, ni muy lejos de nosotros que estamos hablando, utilizamos en masculino singular, ese. Y en plural, esos. En femenino singular, esa. Y en femenino plural, esas. Y por último, si ese sustantivo del que estamos hablando, al que estamos haciendo referencia, está lejos, utilizamos en masculino singular, aquel. Y en masculino plural, aquellos. En femenino singular, aquella. Y en femenino plural, aquellas. Fijaos en esta pizarra que yo tengo aquí. Esta pizarra está muy cerca de mí. Por tanto, yo no diría, aquella pizarra... No, no está lejos, está cerca. Por lo tanto, tengo que decir, esta pizarra está muy cerca de mí. Sin embargo, la cámara que me está grabando ahora mismo está a una distancia media. No está muy cerca, pero tampoco está muy lejos. La puedo ver perfectamente y esa cámara me está grabando a una distancia, como os digo, media. Por tanto, yo no diría, esta cámara, porque no está muy cerca de mí. Ni tampoco diría, aquella cámara, porque está muy lejos. Diría, esa cámara. Los demostrativos, además, pueden ser determinantes o pueden ser pronombres. Entonces, si estos demostrativos que acabamos de ver, pueden ser determinantes o pueden ser pronombres, ¿cómo sé yo cuando son determinantes o cuando son pronombres? Muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es recordar la diferencia entre determinantes y pronombres. Los determinantes siempre acompañan a un sustantivo y van delante de este sustantivo. En cambio, los pronombres lo que hacen es sustituir al sustantivo. Por tanto, no van a ir acompañados de ningún sustantivo. Esa es la principal diferencia entre determinantes y pronombres y la clave para que sepáis si un demostrativo va a ser un determinante o va a ser un pronombre. Vamos a verlo con estos ejemplos. Estos rotuladores. Tenemos en todas las oraciones marcados los demostrativos. En la primera de ellas, el demostrativo es estos. Nos indica una cercanía. Estos rotuladores, los tengo cerca. ¿Rotuladores? ¿Qué tipo de palabra es? Es un sustantivo, ¿verdad? Entonces, si esto es un sustantivo, la palabra que va adelante, que es un demostrativo, ¿qué es lo que va a ser? Pues va a ser un determinante. Estos va a ser un determinante demostrativo. Vamos con la segunda oración. Es esta. Imaginad que estamos hablando de una hoja de papel, yo no la encuentro y alguien me dice ¿Es esta? Bueno, esta va acompañado de un verbo. ¿Pero dónde hay un sustantivo? En esta oración, es esta, no hay un sustantivo por ningún lado. Esto nos indica que esta es un demostrativo que es un pronombre y no un determinante porque no va acompañando a ningún sustantivo. Por tanto, esta va a ser un pronombre demostrativo. Continuamos. Aquellos cuadernos. El demostrativo es cuadernos. Es un demostrativo de lejanía. Nos indica que los cuadernos están lejos. Cuadernos, que es la palabra que acompaña a aquellos. ¿Qué tipo de palabra es? Es un sustantivo. Por tanto, aquellos va a ser un determinante. Va a ser un demostrativo determinante. Y terminamos con, este tiene una anilla rota. Estamos hablando de un cuaderno y decimos, este tiene una anilla rota. Este es el demostrativo. ¿Y qué palabra está acompañando a ese demostrativo? ¿Qué palabra tiene al lado? La palabra tiene que es un verbo. No es un sustantivo. No hay ningún sustantivo cerca de este. Lo que nos indica que este, entonces, no está acompañando a ningún sustantivo, sino que está sustituyéndolo. Por tanto, este es un pronombre. Repito, para saber si un demostrativo es un determinante o un pronombre, nos tenemos que fijar en la palabra que está al lado de este demostrativo. Si la palabra que está al lado es un sustantivo, es un nombre, ese demostrativo va a ser un determinante. Y si no es un nombre, va a ser un pronombre. Primera oración. Estos rotuladores, ¿qué es lo que veíamos? Rotuladores, que es un sustantivo. Por tanto, estos era un determinante. Es esta. ¿Qué palabra tiene al lado? No tiene ninguna palabra porque está sustituyendo a un sustantivo, a un nombre. Por tanto, esta es un pronombre. Aquellos cuadernos. ¿Qué palabra hay al lado de aquellos? Cuadernos. ¿Y cuadernos qué es? Es un sustantivo, es un nombre. Por tanto, aquellos va a ser un determinante. Y en la última oración. Este tiene. ¿Qué palabra hay al lado de este? Un verbo. Tiene. Por tanto, este no va a ser un determinante, no está acompañando un nombre. Va a ser un pronombre. Además, los demostrativos también pueden ser adjetivos si estos demostrativos los situamos detrás del sustantivo. Si van delante, ya hemos visto que eran un determinante. Pero si van detrás, van a ser un adjetivo. Vamos a verlo con estos ejemplos. La pinza, esa. El sustantivo es pinza. Y esa, ¿dónde está? Está detrás del sustantivo. Por lo tanto, esa es un adjetivo. Esa, pinza. Sustantivo es pinza. ¿Y dónde está esa? Está delante del sustantivo. Por lo que esa va a ser un determinante. Los rotuladores estos. Sustantivo es rotuladores. ¿Y dónde está estos? ¿En qué posición? Está detrás del sustantivo. Por lo que es un adjetivo. Y estos rotuladores. Rotuladores es el sustantivo. ¿Y dónde están estos? Delante. Por lo que estos, aquí es un determinante. Recordad, si ese demostrativo que está acompañando al sustantivo está delante del sustantivo, va a ser un determinante. Y si está detrás del sustantivo, va a ser un adjetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!